Vendrá sobre la derecha, ahora contesta Colombia que busca la apertura. Estamos con Oriental por el tercer lugar entre Colombia-Perú. Perú-Colombia, la incertidumbre por ahora se plantea en el Manegarrincha. En el área de Galés, se van por arriba en la guarida, saltó Mina. La va sacando como viene, finalmente la dejó picar y le va pegando Carrillo. Carrillo tirándola arriba, responde otra vez Colombia. Una pelota sin sentido y sin destino, pero la baja muy bien día, la va a perder. Sale para marcar Barrios, traba el 5, gana Wilmar Barrios, sale por izquierda. Se muestra Cardona, tocándola por el medio, venía para Zapata. El centro sobre el área, responde bien, sacándola finalmente, no podía cuellar. Sale jugando con un gran sombrero y una jugada elegante, con la carpeta bajo el brazo Perú. Viene para Cuevas, ahora le responde en el paraíso del contragolpe para Perú. Viene Cuevas, a ver en qué termina, está, se viene por ella el remate, ¡gol! ¡Gol! Josimar Jotun. Una gran carrera de Cuevas por el sector zurdo. Los esperó, los arrinconó, los fue llevando. Arrastró marcas por el medio, la padula y apareció notable. Para definir el gran Josimar Jotun y poner la apertura en 45 minutos. Ahora Perú gana, Perú 1, Colombia 0. Cuando el partido estaba parejo, no había un amplio dominador, estaba para cualquiera. Quien había tenido las situaciones más peligrosas había sido el equipo incaico, que había acumulado dos. Una contra de manual para pasar en escuelas de fútbol. Un cambio de frente con un balón largo desde la defensa. Cueva que transportó a las mil maravillas. Tomó la decisión correcta cuando tenía que hacerlo. Esto es clave para un buen contragolpe. Se llevó las marcas, como decía Gustavo, la padula. En un movimiento y una diagonal formidable, como veníamos diciendo. Apareció por atrás Jotun. Y la importancia de tener volante que llega en el área y a culminar jugadas. El futbolista de Perú la controló, remató al palo derecho. Se pone en ventaja Perú y coincide con lo que vimos en la primera parte. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Veremos a ver qué dice Klaus después de un diálogo que se dio con los peruanos. Se adelantaba la barrera, le va a pegar cuadrado. Se mueven las piezas en el área, van sobre el imperio del portero. Galés se remató. ¡Gol! Gol de Colombia de un gran jugador, de un experto de tiro libre, de pelota quieta, saca petróleo. El equipo cafetero remató y el balón se le coló al guardameta Galese. Cuando quiso darse cuenta el capitán, a los cuatro minutos, abajo, contra el palo. Se estiró el grandote de Galese, pero no llegó. Ahora está en uno a uno. ¡No se abrió la barrera, Guillermo! ¡Lo dejó pagando! Lo mejor que le podía pasar a Colombia en el partido era rápidamente conseguir la igualdad en el complemento. Salió a eso. Decíamos que no estaba acertado, no estaba fino en la colocación, en la asociación de jugadores en ofensiva Colombia. Y que aprovechar un remate cerca de pelota quieta podía ser fundamental. Lo aprovechó cuadrado a las mil maravillas. Pero también Colombia se abrió la barrera. Es un error de los jugadores y también del arquero. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! A la grilla, a mar... Tiro libre que va a jugar Perú. Se arrima contra el área del portero Camilo Vargas. Hoy ocupando el arco colombiano. No fue el capitán Ospina. Meterá ese balón sobre el área. Se defiende Colombia sobre el arco de la Colombia. Si fuera el Estadio Centenario. Ya entramos en los 21 minutos. Estamos con Oriental en el estadio. Mané Garrincha de Brasilia. Le pega mal el colombiano la pelota. Va cerrando. ¡Sí! Sin embargo, Camilo Vargas seguro contra el palo. Se fue. Tomó una bajada, una pendiente increíble. Se viene de contra Díaz. Está si te gusta. ¡Prepárate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Colombia Díaz. Luis Fernando Díaz. El manual. El manual de lo que tiene que hacer un equipo cuando recupera la pelota y sale de contra. Encontró descompaginado al rival. Le pagó con la misma moneda que Perú en el primer tiempo. Y ahora pasa Colombia. Colombia 2. El gran Luis Fernando Díaz. ¡Colombia 2! ¡Perú 1! Una dosis de su propia medicina en el primer tiempo había sido Perú que con un contragolpe abrió el marcador. Ahora Colombia. Una buena salida del arquero Camilo Vargas. Jugando rápido para el velocista Luis Díaz que hasta el momento no había podido aprovechar su velocidad. Le ganó muy bien a su marcador. Se fue de cara al gol. No lo faulearon porque era roja. Definió. Pasa. Se pone en ventaja. Colombia es justo en el complemento. Es más el equipo cafetero. Hábitat pasivo. La vida más fácil. Mañana temprano arranca Vallejo. Y después sigue Fernando Martínez Cacela con Clavijo con Rodrigo López. Entre Villa Español y Deportivo Maldonado a la historia. Allí en el obturio Varela. Se viene Perú. Avanza por esa pelota. Intentaba escapar Cartagena. Se la tiene al córner. Tecillo. Vendrá el tiro de esquina. En Copa cumplimos 39 años y lo festejamos contigo. Solo por este mil cien mil pesos con una tasa del veintinueve por ciento. Solicitalo desde la web app o al whatsapp cino noventa y ocho trece cincuenta y nueve cincuenta con pac beneficios para tu tranquilidad. El centro sobre la derecha, tribuna olímpica y colombes, pierna derecha. El balón se abre arriba. La padula está... ¡Gol! 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 ¡Gol peruano el premio de esfuerzo a la entrega, a la lucha, al nunca bajar los brazos! Aparece el hombre que nació en Italia, pero se nacionalizó peruano. Ya el luka la padula a los treinta y siete minutos. Pone el dos a dos. La incertidumbre queda planteada en el mané Garrincha. Ahora están dos a dos peruanos y colombianos. En el momento que menos parecía llegar el gol de Perú, la pelota quieta. ¡Qué importante que es cuando no hay asociación colectiva! Y apareció él. Gianluca la padula, para mi gusto, de los mejores jugadores de la Copa América. Como en su juego fue a buscar esa pelota sin que nadie se le ponga adelante. Ganó por arriba. Dos a dos el partido. Se pone muy atractivo para el final. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Llegó el gol de la padula. Llegó el gol de Perú. Y un premio al hombre que va a todas. ¡Chara! Ahí viene Muriel a la cancha. Se fue Barrios. El técnico colombiano manda el último cambio. Uno suponiendo que es por los penales. Ya casi abrochando el resultado. El centro vendrá de Díaz sobre el área. Será la última para Colombia. Le atine Díaz. Lo rodean dos, tres. Juega para Muriel. Tocó para Díaz. Se quiere meter al área. Enganchó Díaz. Lo deja venir. ¡Remató! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del delantero Luis Fernando Díaz! Y si no es lindo los goles de Díaz. ¡No son goles! Apareció sacudiendo la derecha. Se estiró Ganez. Se la clavó arriba. Imposible para el peruano. Y Colombia se va a quedar con el tercer lugar en los descuentos. ¡Gran jugada! ¡Todo de Díaz! Apareció de la punta al medio. Sacó un rebate foribundo, formidable, espectacular. Y a los 48. ¡Colombia 3, Perú! No se veía por ningún lado. Parecía que íbamos a los penales, pero ninguno de los dos seleccionados se daba por vencido. Luis Díaz y un verdadero golazo para poner algún porotito más para quedarse con el centro de mejor jugador del torneo. Veremos qué pasa mañana y con Messi. Pero lo de Díaz en Colombia fue superlativo. Hizo los dos goles para esta victoria colombiana, esta victoria cafetera. Los de la victoria termina arrancando por la izquierda, culminando por la derecha. Un tremendo golazo. Podría haber existido una mejor reacción del arquero peruano. Pero en definitiva le damos el beneficio al atacante cafetero que mete un tremendo golazo. Gana Colombia y parece que se va a quedar con el tercer puesto. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!